Descendientes directos de la milenaria cultura tihuanacota. La danza de Callawaya es una expresión ceremonial cuya vestimiento folclórica viene acompañada de profundas motivaciones delúricas andinas. Los saltos ágiles y sincronizados del danzarín expresan el despliegue físico del médico inginerante que tiene que vencer obstáculos en su largo caminar tales como los riachuelos y quebradas. Las coreografías se caracterizan por la sombría con plumas de avestruz utilizadas por aquel médico para cubrirse de la insolación o de las lluvias en sus grandes caminatas. ¡Así los recibimos! Callawayas, Calachuema y estas hermosas niñas. que van marcando con toda prolijidad su paso, con toda alegría y orgullo de representar nuestra cultura a través de la danza. La magua, Callawaya Catóctana, yo ganaste y acapado co-oficial con su señorita que se vea que se ama a banda con su banda de Argentina. Esta es la banda, esta es la banda de la banda, de la banda, de la banda. ¡Bienvenida a la banda Todo Poderoso! Y aquí hablamos de la verdadera integración cultural Argentina-Bolivia, Bolivia-Argentina. Gracias chicos por estar presentes. ¡Bienvenida a que ellos son oriundos de esta linda ciudad argentina! Así que muchísimas gracias por compartir e integrarse cada día más, porque somos un solo pueblo señores. ¡El aplauso por esta linda banda! José Luis, acercate con el micrófono por favor. Queremos que todos escuchen esta banda maravillosa. Por supuesto. Ahí vamos a aproximarla para que suene una banda con características diferentes porque está sonando y escuchamos el sonido del saxo, por ejemplo. ¡Bienvenida a la banda! ¡El aplauso para la banda Todo Poderoso! ¡Fuerte señores! ¡Esto existe integración! ¡Sí señor! Es imposible no emocionarse y recibir esta maravillosa energía, esta emoción que permite los mismos músicos la alegría, además de ir manejando el paso de Calla Guayas. Queremos saludar a su fundador, al fundador de esta linda fraternidad, ¡Franklin Barrett! Bienvenido, Franklin. Ahí la emoción de ellos. Y sin dudas estamos viendo un verdadero grupo de 20 grados, entre hermanos residentes bolivianos y hermanos argentinos que bailan esta danza que por miles de años se ha transmitido a través de los Calla Guaya. El detalle de las lindas trenzas con el color de nuestra bandera en rojo, amarillo y verde. Estas... los distintos parasoles que en este caso lo siento... muchos de los personajes que están en esta br agile así que bueno el decines de comenzaron a empezar entonces ¡Aquera Iglesia! ¡Aquina lookin! ¡Aquina amiga una table! La Federación Folclórica Departamental de la Paz El Alto y las 20 provincias Va a ser en este momento la entrega De un diploma de honor A esta fraternidad O calla guaya Para ello El presidente Jaime Neomarra Hace una vez de diploma de honor Muchas felicidades Por observar nuestra bendición Esta cultura de toda la nación Que nos acompañe a todos los candidatos Que nos apoye a nuestra fraternidad Una gran emoción Con el aplauso desde Bolivia Llega este reconocimiento Desde la ciudad de La Paz Desde la ciudad de Franklin Más que merecido Por todo este aporte Por todo este aporte En el evento de Lilianía Bien, excelente Ya estamos divisando Revisando Bueno, comando a favor A los trabajos de diploma Con todas las fraternidades En el encuentro de la ciudad de la ciudad de La Paz A la ciudad de La Paz De la ciudad de La Paz Anoche se ha condecorado a los niños de Ojo y Ojo, aquí en Lleva Perón, ahí diambía, después de también han condecorado con medalla a los niños de Ojo y que vienen mañana también condecoran aquí al barrio de Galaxi, Chalúa, a los siguientes niños que han hecho este folclor, porque llevan año tras año. Bueno, cabalos, los caballos, miembros o presidentes de la Federación Folclórica del Departamento de la...